Deremo que yo hago pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde Víbori se bomba, bomba Llamo otro se bomba, bomba Moquena, moquena y raqueta Arena, arena y planeta Llamo otro se bomba, bomba Llamo otro se bomba, bomba Llamo otro se bomba, bomba Víbori se bomba, bomba Llamo otro se bomba, bomba Moquena, moquena y raqueta Arena, arena y planeta Llamo otro se bomba, bomba 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 Requunden en la palla Llamo otro se bomba, bomba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!